en el concurso. Bueno, sin más preámbulos, conmigo, que va a estar, la mejor. Teresa, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada de estar contigo. Encantado yo, Teresa. Qué lástima que no haya podido venir alguien antes desde entonces, desde que yo me puse en contacto con Saray. Me acuerdo que hablé con Saray Gascon y no pudo venir. Y fíjate tú, al final le adelanto tú por la derecha. Ha llegado la primerita. Oye, ¿cómo estás? Lo primero. Pues bien, bien. Todavía eso, recuperándome de la cirugía de la lesión. Pero bueno, ya sabéis que los deportistas de vez en cuando tenemos que pasar por taller. Yo suerte he tenido que en 25 años, pues es la primera vez que paso por taller, de verdad. ¿La primera? ¿La primerita? ¿Así de cirugía por lesión? Sí, sí. Había tenido alguna lesión, pero ninguna sí, tampoco muy importante. Es que la del año pasado ya fue, vamos, fue muy gorda porque se me salió el hombro, se quedó descolgado. Luego me costó un montón recuperarlo. Digo un montón porque, claro, quedaban tres meses para los juegos. Sí, sí, sí. Esos tres meses, un mes y medio, invertirlo en la recuperación del hombro y tal. La verdad es que fue, pues fue bastante duro. Pero bueno, conseguí, ya sabes, conseguir a los juegos, gané el medalla de plata. Y claro, esta temporada he estado intentando escapar del quirófano. Pero bueno, al final era imposible. Entre que se me sale, bueno, que se me salía, que me dolía, que había gestos que tenía mucha dificultad en hacer, pues no era, no era calidad de entrenamiento. Le ponemos, entonces, ha ido bien la cirugía, ha ido, ponemos una buena nota. Sí, ha ido fenomenal. Ahora hay que esperar un tiempo, pues con el brazo en cabestrillo, que no se ve, pero... Sí, sí, sí. Bueno, yo esto te lo intuyo, porque en cuanto te he visto, digo, ya está, ya... Y ahora ya me duele menos y es nada. Paciencia y luego una buena recuperación y ya seguir dando guerra. Mira, te saludo ya en el chat. Empieza a ver la gente, a la invitada y que se les va la mano. Pásatelo en 23. Cuidado con Pásatelo en 23, ya te aviso. Mazapanero 80, hola a todos. Ahora dice, Teresa es una crack. Fíjate, todavía no ha hecho nada, Teresa. Eso sí, ¿no? A pesar de todo, el dolor y todo, el cariño de la gente siempre lo siente. Eso seguro. Es una pasada. Es lo mejor, Daniel. O sea, tú no sabes lo que es. Es que es todos los días y casi en cada momento, ¿sabes? Salgo a la calle y me da igual dónde esté. Hace unos días estaba por Madrid, en Gran Vía, pitándome un camión que pasaba. ¡Eh, Teresa, campeona! Iba hablando con mi hermano por teléfono y me dice, ¿pero dónde estás? Digo, en Madrid. Y dice, ¡qué fuerte! Lo he oído hasta yo. Eso llega un momento... Es tan bonito que llega... No sé, dímelo tú. Llega un momento en el que dices, ostras, que yo... No digo no soportar, no llegar a soportar, pero no poder abarcarlo, quizá, ¿no? Ser tan querido, tan... No, en mi caso, a ver, es verdad que soy una persona que afortunadamente... Y muchísimas gracias de verdad a todos por el cariño que me dais. Soy muy querida, pero tampoco soy tan súper mega famosa. O sea, sí, es verdad que me conocen en muchas ciudades, que bueno, pues todos los días alguien me saluda y me dice algo. Algunas veces me cuelan en las filas de los sitios, ¿sabes? Tengo algunas ventajas. Pero tampoco soy algo como, yo qué sé, pues como un Pau Gasol o un Rafa Nadal que los conoce todo el mundo. Oye, Teresa, que si es por hacerte famosa pasa, te vamos a traer a nosotros aquí. Y aquí nosotros somos trampolín para todo el que entra aquí. Oye, no digas eso encima. Que Gasol no ha venido aquí. La verdad es que agradezco mucho el cariño de la gente. Pero lo hacen con cariño, ¿sabes? Cuando el niño era pequeñito, por ejemplo, cuando mi hijo era muy chiquitín, a mí me agobiaba un poco a veces cuando se me escapaba. Porque claro, lo perdía de vista y la gente me paraba, se ponían a hablar conmigo y me daba mucho corte decirle, espero un momento que se me va el crío. Entonces al niño le enseñé desde muy chiquitín a que se agarrara detrás de la silla, en la barrita de la silla, se quedaba agarrado. Y luego cuando la gente me paraba para hacerse fotos conmigo, claro, si el crío salía, que yo le daba la mano y tal, luego la gente no podía publicar las fotos. Pues yo no quería que él le enseñé a ponerse detrás y esconderse debajo de la silla. Y se lo, vamos, lo adquirió como algo innato, ¿no? Sí, ahora ya es el fotógrafo él. Ahora ya en cuanto alguien viene, se lo debe venir. Conforme se van acercando, dice, yo te hago la foto. Así nos sale. Mira, hay aquí en el canal, no sé si le dará tiempo a entrar, hay un chico. Bueno, hay un chico, hay varios chicos. Lo que pasa es que este reconoció un día que tenía 10 años. No sé si escribe, te digo yo quién es. Y lo ponemos en situación sobre lo que tiene que hacer cuando su madre sea famosa. O se eche foto, porque claro, así es la manera de que tu hijo no salga la foto, que él eche la foto sin ningún problema. Sí, sí, nada, nada. Además ya se pone en plan, ahora vertical, ahora horizontal, para que lo podáis subir a las redes, para Instagram, para Twitter, para no sé qué. Total, lo tiene controlado más que tú y que yo, yo te digo. Desde luego, más que yo, seguro. Mira, Pira 80 te dice, es que es una campeona. A ver, te dice. Bueno, una cosa que tenía que yo preguntar antes de nada. A ver, ya que estamos con los halagos, el principio siempre es para los halagos. Por ahí vas bien, por ahí vas bien. Pues claro, que si no el invitado me dice que se tiene que ir, como me dijo uno una vez. Y digo, pues si te tienes que ir, dímelo ya y te echo yo. Pero, a la hora de situar las características que tiene que tener un deportista de alto nivel, características físicas, de entrenamiento, de motivación, de sacrificio, esto entra también, esa capacidad de asimilar, vamos a poner el éxito, pero también el fracaso. Eso no te enseña... No te lo enseñan. O sea, esto se aprende a golpe de bofetón, ¿sabes? Tanto para lo bueno como para lo malo. Obviamente, a ver, a no ganar, o sea, aprendes de manera natural porque te hagas muchos años no ganando para luego conseguir ganar. Y entonces luego recuerdas que una vez no ganaste. Entonces, es algo como muy natural, ¿no? Hay que aprender más, yo creo, a ganar, ¿sabes? A saber llevar bien ese éxito y a no darle excesiva importancia. Yo soy muy fan de Kipling, que decía, a esos dos grandes impostores, al éxito y al fracaso no les hagáis ni caso. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Que a veces corres un gran peligro y es que si das por hecho que siempre vas a ganar, estás muy equivocado. Mira, incluso yo que, fíjate, antes de Río, de Janeiro, en 2016, mi currículum deportivo era, cada prueba en la que yo había competido, había ganado una medalla. Desde que empecé a competir. O sea, eran todas las que había entrado a finales, que eran casi todas. Pues todas las que había entrado a finales, todas las finales las había ganado. Y en Río fue la primera vez que dejé de ganar dos medallas. Oye, es que siempre me pareció que era muy importante saber ser, no sé si humilde, saber no perder el norte, ¿sabes? Y oye, que todo el mundo tiene derecho a ganar. Y de hecho, mira, en Río, cuando dejé de ganar aquellas dos medallas, dije, bueno, pues nada, pues ya he humanizado todas las anteriores. Señoras y señores, no me dan un saco el que yo meto la mano. Pero también te hace preguntarte, ¿no? Dice, ostras, que ha fallado este año, ¿no? Porque es mala costumbre lo que tú has dicho, pero dices, ostras, tan malo. Como le dije yo un día a mi amigo Antonio, tan malo estoy haciendo, tan malo he hecho este año. No. Yo a mi hijo le decía, a veces se gana y a veces no. Me decía, mentira, mamá. Tú siempre ganas. Es verdad, claro, me costaba enseñarle que a veces se gana y a veces no. Pero no, no, no es. A veces no es que hayas hecho algo mal, ¿eh? A veces es que hay factores que no puedes controlar, que no están en tus manos. O sea, yo, fíjate, primero, no puedo controlar que mis rivales me ganen. Oye, que tienen todo el derecho del mundo a ganar, me puedo recitar, ¿no? O sea, que se me han currado igual que yo. Déjale algo. Al menos una vez. Déjale algo. Ahora han cogido demasiada mala costumbre y me ganan muy al menudo. También te lo digo. Pero me parece que es importante eso. Poner las cosas en su sitio, valorar de verdad lo que supone una medalla, lo que supone el trabajo que has hecho y saber que no siempre es porque tú hayas fallado. Y a veces es porque simplemente los demás son mejores. Y a veces es porque te has fallado. Y a veces es porque, mira, en natación hay una cosa, igual que en todos los deportes, un pequeño gesto, una pequeña variación en el gesto perfecto hace que se te milésimas de segundo, que te suben o te bajan del podio. Pues mira, el sacar la cabeza un poquito más fuera del agua. El meter la mano en lugar de así, meterla así, girarla, yo qué sé. Es que hay tantas cosas que no todo se puede controlar. No somos robots. Ya, pero ¿y esas pérdidas de gestos tan entrenados, tan difíciles? Pues son muy precisos. Te iba a decir que hago triatlón. Bueno, intento. Cuando empecé a nadar, yo le preguntaba, a los niños, cómo lo hacían ellos. Y me decían, no sé, yo hago así, recojo el agua. Y digo, pero, por Dios bendito. Esas terapias tan piciadas, ese fallo que, porque te he dicho, no somos robots, no podemos hacerlo siempre igual. Pero, ¿a qué crees tú que se debe cuando se falla? ¿A motivación? ¿A estar fatigado? ¿A estar desconcentrado? No, es que puede ser de todo. Mira, puede ser exceso de responsabilidad, exceso de presión. Puede ser al contrario, que vayas de sobrado y entonces no estés súper concentrado en lo que estás haciendo. Puede ser un exceso de fatiga. O sea, hay diferentes métodos de entrenamiento y métodos de puesta a punto. Hay entrenadores que piensan, que deciden y que están en lo correcto. Tanto unos como otros. Los que piensan que hay que entrenar muchísimo en la puesta a punto y que el mismo día de la competición el calentamiento tiene que ser como, pero, pero agotador. Y otros que al revés, que es más como el mío que me dice, no, no, tú has sensaciones. Entonces yo nado y cuando veo que estoy bien, que me encuentro con una buena sensación, digo, ya estoy, ya estoy, ya está. A veces es, habiendo nado en mil metros, otras veces tres mil y otras veces quinientos. Hago quinientos metros y digo, ostras, ¿no? Que me gusta esta sensación, me quedo con esto. Porque es lo que quiero recordar cuando yo esté en la cámara de salida y cuando esté en el pollete a punto de tirarme al agua porque me genera confianza en mí misma, ¿sabes? Me genera seguridad. Es decir, no, 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 que tengo un buen recuerdo de que tal. Sin embargo, me ha pasado alguna vez que he querido forzar un poquito más y seguir y seguir y seguir y seguir y que no terminaba de encontrar, o al revés, o que lo había encontrado ya ese punto de estado de flujo. Pero me he pasado después y no me he quedado con buena, con buen rollito. Y luego me he tirado al agua con dudas. Entonces, no, no, al agua hay que tirarse con mapa en blanco y con seguridad en ti mismo. Y ya está, ya por todas, que al final has entrenado mucho para estar ahí. Y como buscar ese momento en el que todo está en su sitio, ¿no? Esa sensación buena que tú has dicho, encontrar esa justicia, aquí me quedo. Esto es lo que tengo que recordar para afrontar la condición o lo que vaya a afrontar. Eso casa un poco también con la vida, ¿no? Bueno, no sé cada uno cómo lo hace, yo lo hago así. Buscar, independientemente de lo que te venga del entorno o del exterior, buscar ese punto en el que tú estás en tu sitio. Mira, ¿sabes por qué es en realidad? ¿Por qué nos pasa esto? Porque nos gusta mucho tener sensación de control. No como algo malo, ¿eh? Sino porque la sensación de control nos da felicidad. Hay un montón de estudios que dicen que la felicidad es directamente proporcional a la sensación de control que tenemos sobre nuestra vida y sobre lo que nos rodea. Entonces, porque nos da tranquilidad. Tú controlas la situación, estás más tranquilo. Tú estás estresado y estás fatal. Porque, claro, cuando te encuentras ahí en el cable este de equilibrio, pues, Polín, tienes que estar pensando y tienes que estar haciendo malabares para conseguir que todo encaje. Pero cuando tú controlas la situación, es eso, vas a tu marchita, pim, pam, pim, pam, ¿sabes? A veces es pues ir más tranquilo, a veces es ir con... Es que depende de lo que necesites en cada momento. Lo importante que sea lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas y es así. A ver, mira, te voy a leer un poquito el chat, que está la gente aquí soltando para que te dé otro subidón. Mira, te dice... Ah, bueno, pues como has dicho que nos harás famosa, pues te has dicho que vas a tener 23. ¿Cómo que todavía no has hecho nada? Si creo que llevas ya 43 medallas. ¿Llevas 43 o más? En los Juegos Mundiales Europeos yo no... 90, creo que son 90. Sí, pero esas son las que ha dicho, son entre Mundiales y Mundiales. Dice, es una requete, crack, dice Mazapaner, 80. La verdad es que sí se aprende por sí solo. Pues yo en la natación, yo no lo he aprendido por mí solo nunca. No he tenido que mirar. Es porque te pones muy rígido, porque al nadar hay que jugar un poquito con el agua. Tú imagínate a los peces y a los delfines, ¿vale? Ellos no tienen brazos para agarrarse, ¿no? Pero mira, mi entrenador, recuerdo hace un montón de años que me decía, mira, hay un error muy común y además lo ponía precisamente en los triatletas. Porque claro, el triatleta que gana es el que normalmente es el que nada muy bien. Sí. Porque claro, los triatletas sufrís mucho en el agua. Suprimó. Que casi nos ahogamos. Y él me dijo, es que normalmente la gente se empeña en meter la mano y echar la mano fuerte para atrás. Y no, lo que tienes que hacer es meter la mano y en realidad es como clavar la mano y echar el cuerpo. Eso es. A la historia es eso, es que el cuerpo va hacia adelante, no que tú llevas el agua para atrás. Hasta que entendí eso, hasta que entendí eso, que me lo explicó muy bien mi monitor. Pero claro, hasta que lo llegué a entender, pues imagínate. Además, yo, bueno, como ahora has podido ver, yo vengo del baloncesto. Y tanto los postes del baloncesto. Sí, sí, ya he visto por detrás los carteles. Entonces, yo tengo los tobillos de todos menos flexibles. Entonces, el juego del pie, imagínate cómo es. Es más freno que... Eres de los que nadan hacia detrás, porque claro, cuando el pie está así, nada más para atrás. No sé si tendrá que ver, pero se me da mejor la espalda. Cuando nada de espalda se me da mejor. Tiene que ver, sí, sí, sí. Porque el empeine juega un poquito más que cuando vas boca abajo, que cae ya de por sí el pie. El defecto que, bueno, por lo menos yo que soy de pie de ese tipo. Mira, ha entrado el seguidor que te he dicho antes, que ya no he seguido, ya es suscriptor. Al Gamer 2011. Diez años le contemplan, todo un hombre. Ahí lo tienes, te dice, bueno. Qué guay, qué guay. Mira, te han puesto por aquí friquilines, hola, pedazo de invitada. No, no te... Dice, como has dicho que hay, que somos tendentes. Tendemos que ahora es controlarlo todo. Pásatelo en 23, que ya te he dicho que tengas un ojo con él. Y sentado el cuculucho no es feliz porque no es capaz de controlar el chat. O sea, imagínate, imagínate cómo va a... A mí te estoy ahora mismo un poco estresado mirando el chat, haciéndome preguntas, viendo que esté todo correcto. Y encima ahora me ha saltado... ¿Te acuerdas que te he dicho? Hoy he hecho un truco que espero que funcione. Pues ya me ha saltado el mensaje que no ha funcionado. Así que de aquí a un rato yo te digo, Teresa, que hacemos la segunda parte. Más que la segunda parte es la que más le gusta a la afición. Mira, tengo yo aquí una cosilla puntada, Teresa. Porque, bueno, tú te dedicas, vamos a decir, deportivamente a la natación. Fuera de deportivamente y relacionado al deporte, con otras cosas, hace mil cosas. A ver, hay gente que, como yo, te tiene más o menos controlada, pero bueno, para la gente que no te tiene controlada, te gana un poquito. ¿Qué estás haciendo? Sí, malabares, malabares. Porque tienes mil cosas. Que todo cuadre en agenda. Yo, o sea, mi vida la organizo con Google Calendar, ¿vale? Con mi familia, con el trabajo. Yo me dedico a dar conferencias porque además me resulta bastante sencillo el poder compaginar el deporte con las conferencias motivacionales, de liderazgo, crecimiento personal y todas estas cosas que se llevan mucho. Además de inteligencia emocional. Y ahora además estoy metida en otra historia que saldrá dentro de unos meses, que es la fundación Teresa Perales. Que la estoy creando ahora y en septiembre pues ya la presentaré en sociedad y que me hace muchísima ilusión. Porque, claro, llevo tiempo pensando, si todo lo que he hecho hasta ahora lo he hecho sin fundación, cuando tenga fundación, pues mucho mejor. Porque podría ayudar a mucha más gente. Pues sí, sí. Es cierto, es verdad. Pues bueno, será un poco el centro de referencia de todo lo que... El centro de referencia tuyo, del núcleo del que emana todo lo que... Va a ser mi proyecto de vida, Dani. Esto es... Mira, yo desde hace muchos años, ¿no? Yo siempre he pensado que es importante... A ver, no tanto dejar huella como ser muy agradecido y cuando, en mi caso, además, el deporte me ha dado mucho, pues quiero poder devolver de alguna manera en agradecimiento lo que he recibido, ¿no? De aprendizajes, de valores y todo esto. Entonces la fundación tiene tres patas. Una de las patas, uno de los fines fundacionales, obviamente, es el deporte. Y, por supuesto, claro, deporte inclusivo, ¿sabes? Que me va mucho, que creo mucho en ello, que lo defiendo a muerte y que creo que es muy importante. Porque se aprende mucho. Porque he visto el resultado que tiene. ¿Sabes? Cuando niños con discapacidad y niños sin discapacidad compiten juntos y entrenan juntos. He visto que, de cara a cuando estos niños se hagan adultos, el día de mañana ninguno de los dos se va a preguntar si uno u otro van a ser capaces de realizar un trabajo o de tener una vida plena o de tantas tonterías que tenemos ahora todavía por delante, ¿no? De, ¿cómo te tengo que llamar? Con diversidad funcional, con discapacidad, con minusvalía. O sea, hijo, que me da igual, llámame como quieras, pero trátame bien. Mira, efectivamente, eso es lo principal. Yo, como te he comentado antes que vino David, vino también un invitado de tiro olímpico que también estaba en silla de ruedas. Y yo lo primero que le pregunté fue eso. Digo, ¿a ti cómo te gusta que se dirijan a ti? Sí. Y a ellos precisamente les quitan más hierro, pero lo que quieren es eso, el respeto luego en cosas mundanas, en cosas normales, en cosas que a lo mejor la gente no repara, pero cosas sencillísimas. Claro, que no te cortes en venir a saludar, que si te apetece agacharte y darme un beso, pues agáchate y dame un beso. Que si me lanzas la mano, normalmente yo tiraré de tu mano para que te agaches y me des un par de besos. Jolín. Si es solo eso, tú tira. Claro. Y que sea contada la naturalidad del mundo y sobre todo con cariño. Sabes, que el cariño y el respeto mientras esté eso, a mí me da igual. Si yo en casa hablo de taraos con todo el cariño del mundo. Porque es verdad que también entre nosotros tenemos mucho humor negro. Es fundamental tener ese humor porque ya convivimos a veces con realidades muy duras. Que claro, nosotros hablamos de ello, tanto David como yo, hablamos de la discapacidad en plan divertido, en plan, bueno, quitándole hierro al asunto y así lo pensamos. Y también lo vivimos así. Pero hay momentos que son muy duros. Hay momentos como, Jolín, yo ahora voy con el brazo en cabestrillo, es que me queda un único brazo. Tú sabes lo que es vivir con un único brazo. Es una putada, pero gordísima. O sea, necesito ayuda para irme a la cama, necesito ayuda para ir al baño. O sea, es que dependo mucho de la gente. Entonces, eso te cuesta, te cuesta un poquito, sobre todo al principio, hasta que te acostumbras. Pero también es eso, que la broma que sea entre vosotros quizás es más adecuado a que la haga alguien que no está en la misma situación. Quizás... Hombre, si vienes al primer día... Lo hacen como un interciso y se equivocan a veces o... Ya sé de qué pecogeas. Pues igual me quedo un poco así. Ha estado gracioso, pero... Claro, a lo mejor no hace tanta gracia. A lo mejor dice... Claro, pero si ya estás un rato cenando conmigo, de verdad, la broma es un problema. Si estás en un humor... Oye, yo ya no estoy preparado en el humor negro. Creo que me estoy haciendo mayor, Teresa. Yo ya en el humor no me voy a mí. Nada, nada. No se entrena, ya todo se acostumbra uno. Mira, pasatelo en 23, dice... Cuando empiece la fundación, ¿cuándo la empiezas? ¿Te has dicho? En septiembre. En septiembre. Pero ya en tu juicio, sí, estoy ahora con los estatutos y todo esto, pero vamos, ya va bastante... No, estatutos, yo te he dicho que he estudiado Derecho, ¿eh? Si necesitas una manita, no te voy a cobrar nada. Tengo ahí el borrador ya escrito y todo. Ojo, sí, pero está muy liado. Y LinkedIn hay que actualizarlo porque pone 26 medallas, ojo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Hay que poner un 7. Mi web también pone 26 medallas, que el otro día me presentaron... Ostras. Pero además, por todo lo alto, y la pobre presentadora, 26 medallas y yo... Bueno, no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta, no lo tenemos en cuenta. Nada, nada. Bueno, pasatelo en el detalle, dice que cuando empiece la fundación, tiene que venir otra vez a contarnos cómo le va. No pierdo oportunidad, ¿eh? Muy bien. No pierdo oportunidad. Es que como está aburrida Teresa, no tiene otra cosa que hacer cuando te... Bueno, ya está. Tú nos pones aquí la cámara de la fundación y allí nos explicas. Y algún día igual podéis ver alguno de los proyectos. Sí, sí. Y todo esto, así que... Yo lo intentaré transmitir, a ver si la gente capta el mensaje. Que a veces, si no ven la cara, cuesta más. Si no es lo mismo que venga yo, que venga esto contándolo. Bueno, aprovecho para decirte, de todas formas, que te he nombrado lo del... Lo del deporte inclusivo. Sí. Que ya te nombro los otros dos fines internacionales. Dale, venga. O sea, que el primero era por el que surgió todo, que te lo digo súper rápido. No, dígame luego. Tenemos hasta que tú te vayas. No hay que correr. Porque siempre... O sea, hace muchos años, en 2008, empecé a estudiar inteligencia emocional. Y entonces me di cuenta que era muy importante que había muchos deportistas que no llegaban a conseguir medallas. Porque no sabían gestionar bien emociones como el miedo, como el estrés y tal, ¿no? Entonces, que me apetecía el poder trabajar con ellos. Pero luego pensé... Ojo, donde veo mayor problema... Y visto además cuando doy las charlas, que muchas veces me dicen los empresarios, también dicen... Ojo, esto me gustaría que lo hubiera visto mi hijo, no sé qué. Entonces pensé... Ojo, lo que estaría muy guay sería crear una escuela de inteligencia emocional para niños. Para niños y adolescentes, porque puede ser la persona que más sabe de matemáticas, la más creativa, la que escribe súper bien. Pero que si luego no eres capaz de gestionar bien tus emociones, a lo mejor no se traslada luego a un éxito profesional. Entonces, quiero hacer eso. Y luego la otra parte que surgió con lo del tema de Ucrania, que me he dado cuenta que cuando hay grandes catástrofes, y en este caso el conflicto bélico, o los conflictos bélicos que ha habido, hay gente que tiene discapacidad de antes. Y, ostras, yo no había... Ni siquiera yo que tengo discapacidad. No me he dado cuenta que esas personas quedan completamente desprotegidas. Me encontré con el tema de Ucrania, que había un centro de rehabilitación en la zona del Cárpatos, en lo alto de la montaña, completamente aislados, que no les estaba llegando ni comida, ni material higiénico-sanitario y tal. Y entonces dije, jo, pues esto hay que echar una mano. Bueno, al final he llevado una ambulancia, que se han quedado una ambulancia que me cedió la Generalitat Valenciana. Tres envíos con un montón de pañales, de sondas vesicales, de tubos endotraqueales, de sueros, de antibióticos... La verdad es que hay un montón de cosas. Y, claro, si esto lo he hecho sin la fundación, pues, ojo, cuando tenga la fundación, y además habrá un consejo diplomático, un consejo asesor diplomático, para poder tener contacto con los embajadores de otros países, para que cuando surjan estos problemas poder intervenir. Luego ya hace falta dinero y con dinero chufletes, ¿sabes? Pero voluntad tengo mucha. Vamos a ver si la gente empieza a meter dinero y ya vamos subiendo todo. Pero, queda menos de un minuto, Teresa, te corto, menos más que tenga gente lista. Y te mando el enlace otra vez, ¿vale? Y mientras le voy a poner un concursito, para que se lleven puntos para el próximo programa musical, y ahora te cuento de qué va el rollo. Venga, te lo mando en un minuto, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, hasta ahora, Teresa. Ahora. Vamos a ver. Ha fallado otra vez el truco, el truco del almendruco. Bueno, mientras le mando a Teresa el enlace, que me han dicho, ah, este truco. Mentira, tampoco funciona el truco. A ver, es el siguiente invitado. Propongo, propongo concursito. Me tenéis que decir dónde la ciudad en la que Marcus Cooper ha conseguido participar. Voy a decir participar porque luego quiero ir a hacer otra cosa. Ha conseguido participar en piragüismo, hace poco, en la Copa del Mundo. Lo he dicho. Es complicado. Bueno, si alguien lo sabe, lo va a poner directamente. Pero como hay gente que no lo conoce, bueno, obviamente, pues, tendréis que esmeraros en lo que es la respuesta. Hay una ciudad en la que se ha celebrado la Copa del Mundo de piragüismo hace poquísimo. Hace nada, menos de un mes. Pero yo estoy buscando ya a Teresa. Vamos a ver, Teresa. ¿Cómo entramos? Marcus Cooper. ¿Quién lo poniendo? Yo estoy buscando a Teresa. No puedo estar en otra cosa ahora mismo. Marcus Cooper. Walsh. Medallista. En Río. Y en Tokio. Casi nada el aparato. ¿Dónde está Teresa? Aquí la tengo ya. ¿Qué me vais poniendo? No ponéis nada. Río. ¡Ostras! Ha sido Friki Lines. ¡Rachiche! Correcto, Friki Lines. Te lo llevas. Punto para el próximo... Alguien me se ha acercado porque eso fue el 2018. Punto para Friki Lines. Para el próximo concurso musical ya tiene un puntito. Explico que... Que ayer dije dos puntos para Pasación 23. Mentira. Un punto solo porque puso a Galilea y Lisar González fuera de tiempo. Así que... Eso es lo que hay. Voy a avisar a Teresa. A ver si... A ver si le ha llegado a Teresa. A ver si ha llegado a Teresa. Ya estaba aquí. Pero ¿dónde está Teresa? ¿Te he puesto Shaggy? No. Fue el 2018. ¿Ya está Teresa aquí? No. Espérate, le voy a decir... Ya está aquí Teresa. Teresa. Ahora. ¿La tienes? La tengo. Ya. Jo, me ha dado tiempo... Mira, es que aquí además hacemos concursos musicales y como la gente no acierta las canciones, doy puntos así... He preguntado una cosa. Oye, la han acertado. Le voy a preguntar a ti. A ver si estás puesta en... ¿Estás puesta en piragüismo? Según. Según. A ver. Mira, ¿dónde ha participado Marcus Cooper, que es el siguiente invitado, en la Copa del Mundo? ¿Ciudad? En Canice... Conice... Algo así. Por ahí, por ahí. No es alemán. No es alemán. ¿No es alemán? No, no es Conice o... Es checo. Es que el sitio es checo que es Conice. Bueno, Conice. Sí. Pero no es esa. Pero te está acercando. Es esa. ¿Te digo? ¿Te dejo? Venga. ¿Cómo era? Rachiche. No, de la chiche. Ya, eso. La chiche. Hazte otra vez el Twitch y te metes en los concursos musicales, Teresa. Que te lo vas a pasar bomba. A ver, ¿por dónde íbamos, Teresa? Bueno, el proyecto de la Fundación lo tenemos. De septiembre. Sí. Se temen nuestras vidas. Ha entrado joven koala mientras hacíamos el concurso y ha dicho, he llegado tarde. ¿Será que no estamos entrando pronto? ¿Será? Eso también. Perdonadme, ha sido culpa mía lo de entrar pronto. Pero si no, se me ha concluido. Que no os engañe la invitada. No ha sido culpa de ella. No ha sido culpa de ella. Yo le dije, Teresa, vamos a entrar a las ocho y media. Pero si probamos y funciona antes, te meto antes. Y tú, por eso no te preocupes, que ya doy yo la cara luego. No, no te eches tú la culpa, Teresa, que te lo dije yo. Pero si aquí hay que compartirla, compartimos, venga. A ver, te comento, Teresa. No sé si llevamos ya más de media hora, pero yo creo que es el momento de hacerte el test. El hábato lo invitaba. Si lo solo haces cuando pasamos la media hora, yo ya me perdí, no sé cuánto rato llevábamos. Te lo voy haciendo ya y luego te hago una preguntilla más, ¿vale? Y ya te voy soltando. ¿Te parece bien? Venga, dale. Mira, me tienes que decir una película. ¿Una película? La que tú quieras. Pues, ostras, Coco. Coco. Se gusta mucho aquí. Me gusta mucho. ¿Por qué, Coco? ¿Qué tiene esa película? Para ti. Para mí, soy muy fan de Disney. Sí. Me gusta mucho la música y me encanta la historia. La historia que tiene de reconciliación con los muertos, ¿no? Los que hemos perdido a gente querida, yo creo que nos reconcilió un poquito con la vida y con la muerte. Es una película que tú cuando la viste, además de recordarte a sus acciones personales. Yo es que no la he visto, pero es que me mataron un día cuando dije, no he visto Coco. Y tú que no has visto Coco. Pero hombre, es que tienes que ver Coco. Pero tú cuando lo lean, cuando lo digas, cuando lo escuchen, lo van a poner, padre mía. Pero además de recordarte a ti algo de una situación personal, ¿a ti te recordó alguna otra, vamos a decir, película o alguna obra cinematográfica? ¿Tiene algún parecido con alguna otra que tú hayas visto antes o años antes? O dijeras, esta me suena a esta. No, 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 de que me suene, no. Es verdad que de historias bonitas, yo que sé, así del... es que ni siquiera de lo mismo, pero bueno, de historias bonitas, simplemente bonitas. De dibujos, por ejemplo, Up, también me gustó mucho, que también, bueno, eso se muere... Bueno, no vamos a hacer spoiler. No, 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 que yo un día dije que se moría y me maba. Bueno, no, no, me callo, me callo. Creo que también es muy bonita. O Qué verde era mi valle, que también es... Bueno, no es de dibujos, obviamente, es un peliculón precioso y... En fin, no sé, historias bonitas. ¿Me gustan? La verdad es que soy de mente muy abierta en el cine, porque aquí en casa mi marido y yo somos, sobre todo mi marido, súper cinéfilo. Sí. Y con mi hijo... Dile que lo trae. Desde pequeño le hemos hecho ver de todo. O sea, mi hijo se ha tragado la serie completa de Jack Stati, por ejemplo, de Michael Chaplin, o sea, todo. Se ha visto... ¿Y bien? ¿Cómo la ha recibido? No, no, mi hijo muy bien, porque tiene esa mentalidad que, como se lo hemos hecho desde pequeñito, el exponerle a tener una gama, pues todo lo que tiene el cine, de todos los géneros. En la de miedo, es verdad, el género del terror, ese lo hemos empezado a ver ahora, porque, claro, era muy pequeñito todavía, pero ahora que ya tiene 12 años, ya íbamos un año, casi dos, que ya hemos empezado a ver así, hombre, un terror todavía adolescente, pero bueno, terror al fin y al cabo. Vamos a decir que, Coco, reconciliación. Vamos a decir esa palabra en la que traslada. Pero ya me están ladrando en el chat, que ayer no tiene el punto. No es más que están grabados los programas y podemos verlo. Reconciliación, Coco. Yo te digo ahora un libro, tu libro de cabecera. ¿Qué? Pues mira, hasta hace un par de años, yo creo que fue, era Los pilares de la tierra, pero ahora es Disparame y ya estoy muerto de Julio Navarro. Me chifla Julio Navarro. Julio Navarro. He leído todo, bueno, los ensayos no, pero las novelas me las he leído todas y es mi escritora favorita, vamos, sin ningún género de duda. ¿Y te acabas con un libro? Sí, yo, el de Disparame y ya estoy muerto. Perdona, es que no lo conozcas. Disparame, yo ya estoy muerto. Disparame, yo ya estoy muerto. ¿Y solo lo has leído una vez? Este lo he leído una vez y media, porque la verdad es que lo he leído una vez y luego lo he escuchado otra vez. Entonces, bueno, una vez y media. Explícanos eso de que lo has escuchado. Es audio. Con los audiovisuales. Audiovisuales. Bueno, no sé si lo sabéis, pero hay algunos auriculares que sirven para el agua. Cuando tengo que hacer series o entrenamientos de estos de paja, de los de series largas que son aburridas y tal, pues me pongo audiolibros. Entonces, con el Apple Watch me meto aquí los libros de las aplicaciones y entonces me lo engancho en la correa de la goma de las gafas. Entonces se conectan con los auriculares Bluetooth que no van por dentro, sino que van al hueso martillo. ¿Sabes? Que se transmiten por el hueso, el sonido. Y entonces, muy friki, voy escuchando audiolibros en el agua mientras entreno. Olímpico. Es decir. Yo he sido muy pro. No, voy a empezar a ir haciendo recopilación. O sea, muy cinéfila, porque tu marido es muy cinéfilo. Libro a mansalvo. Cuando entrenas te pones el audiolibro. ¿Y quieres sacar tiempo luego para qué? Si no hay día. Me gusta mucho cocinar. Me chifla la cocina. Sí, sí. Menos más que tenemos tiempo para coordinar. Pero qué grande, Teresa. Madre mía. Un libro más dicho. Me has dicho una película. Yo te pregunto. Dime un lugar. Un sitio. Tu rincón. Pues mi terraza. Es una terraza que es un balcón venida arriba, pero mi terracita. Tiene unas vistas muy chulas. Estoy en pleno centro de Zaragoza y veo la montaña desde el centro de Zaragoza porque no tengo ningún edificio alto enfrente. Y a pesar de que vivo en el quinto piso, tengo unas vistas muy, muy chulas. ¿Qué tiene que tener? Imagino que lo tiene. ¿Pero qué tiene que tener tu terraza para que sea tu sitio? ¿Tu rincón? Pues tiene un sofá, tiene una neverita y tiene unas lucecitas muy monas que te dan una luz muy cálida por la noche. Sé que mola mucho. Pero sobre todo vistas. Lo que tiene que tener es vistas. Buenas vistas. Sí, sí. Vistas de una ciudad como Zaragoza, ¿no? Sí, como Zaragoza. Que me queda sitio, lugar, libro, una canción. O mejor dicho, tu canción. Cuidado, ¿eh? Pues es que sí que tengo una canción. Tengo una canción que siempre fue mi canción. Y que el día que me muera, por favor, que pongan esa canción. Aquí la ponemos. Pero me muero yo antes, seguro. No, no. Bueno, ¿qué sabe? Aquí en esto... Que venga donde atrás. Lo único que sabemos de verdad es que nadie se muere la víspera. Solo cuando te toca. No vea. No vea. A ver. Mira, mi canción es... No la conocéis. Es seguro. De Vanessa Amorosi. ¿Vanessa? Una australiana. Vanessa Amorosi. Es una australiana que inauguró los Juegos Olímpicos del año 2000 en Sydney. Y cantó una canción muy chula que se titulaba Heroes Live Forever. Los héroes viven para siempre. Y molaba muchísimo. Y termina así en plan súper épico, de brum, como me mola a mí. Y me gusta mucho. El caso es que me suena. Con la letra, el sonido. Sí, sí, sí. El caso es que me suena mogollón. ¿Verdad tú cuando la busques cómo me suena? Porque la canto porque no quiero que llueva, pero... ¿Cómo que no? Eso es lo que venía ahora, ¿no? Canta. Tararear, tararear, sí, ¿no? No, mira, me presto a otras cosas, pero por vuestro bien es mejor que no. Bueno, después de lo que viste en el último concurso musical, yo creo que ya la gente que está aquí está viva, está viva, va a seguir viva para siempre. Bueno, yo la buscaré. Es que estoy ahora mismo, mientras hablo contigo, estoy en disquisiciones con una seguidora, suscriptora. Pero bueno, ahora me pelearé con ella por otro motivo. Heroes Live Forever. Heroes Live Forever. Live Forever, perdón. Es una canción que a ti te transmite... Que te dejas huella. O sea, que estás en este mundo y cómo tú haces cosas no solo por estar, sino por ser, por participar. Estar, ¿sabes? Mira, yo, o sea, hay una reflexión que hago algunas veces y es que todos, estar estamos todos. Todos los que estamos aquí ahora delante de la pantalla, tú y yo, todos los que están en sus ordenadores, en sus dispositivos viéndonos, yo miro a la calle y están gente. Pero no todos son. No todos viven de verdad, ¿sabes? Con todo lo que supone, con dar las gracias todos los días, con aprovechar las oportunidades, con disfrutar, con atreverte a decir que eres feliz y atreverte a sentir que eres feliz, con valorar los momentos esenciales de tu vida, con valorar las pequeñas cosas que es lo que hace que todo sea verdaderamente importante para ti, y con no dejar pasar los trenes por miedo, o luego tus proyectos personales, o tus proyectos profesionales, por miedo, por el qué dirán, por el y si luego no lo sé hacer, o y si luego me cuesta demasiado. Ser significa atreverte, o sea, ser significa vivir de verdad. O sea, la vida no es control, no es un botón verde y todo sale estupendo. La vida es un botón rojo, que hay que estar alerta, y que un día sale bueno y otro día sale roguín. Y hay alguno que sale muy malo, pero ese muy malo te hace ver que los que tenías, oye, que eran mejores de lo que pensabas, y que los que vendrán después, pues los valorarás más porque has pasado por un día mal. Entonces, eso es un poco lo que me transmite la canción. Se han ido la mitad del espectador a buscar la canción, pero me alegro que haya sido por ese motivo, que no, que es mentira. Oye, vas a ver, me dice, qué gran reflexión y qué gran mensaje, y antes ha comentado, cuando te he tenido que recortar, que no se le da importancia suficiente a la inteligencia emocional. Mira tú que es algo que yo descubrí hace, bueno, descubrí, vamos a decir, en teoría, porque en la práctica yo sabía que había ahí algo, lo que pasa es que no sabía lo que era. Hace cuatro o cinco años, seis, pero ahora se le está dando muchísima importancia. Es que es necesario, es que se ve, pues eso, los problemas que se generan en el camino de la vida. Como a veces, es lo de ahogarte en un vaso, ahogarte en un vaso o nadar en el océano. Pues aprendes a nadar en el océano porque aprendes herramientas a lo largo de tu vida. Lo que pasa es que hay gente que necesita ayuda para encontrar esas herramientas. No es que necesite que se las den, porque se nos sirve. Lo que necesitábamos es ayuda para descubrir nuestras propias herramientas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues mira, como deportista, ¿qué es lo que necesité para aprender a lidiar con el miedo escénico? Por ejemplo, ponerme en un pollete delante de 17.000 personas mirando en una piscina, viendo como ocho personas nos tirábamos al agua a coperir. Sabiendo que además había cámaras de televisión que te llevaban a millones de espectadores por todo el mundo. ¿Cómo lidías con eso? Obviamente no lo haces allí de, pues sí, lo puedes hacer por generación espontánea, pero muchas veces lo que tienes que hacer es prepararte para ese momento, para poder disfrutar además de ese momento y para poderle sacar el máximo partido. Y eso es gestión emocional. ¿Esa preparación tú la has tenido desde el primer momento o ha sido algo que ha ido progresivamente? Desde el primer momento te digo, desde el primer momento de éxito. ¿O ha sido algo que tú has ido conociendo? No, en Atenas yo gané el primer oro, en Sidney gané cinco medallas, pero ninguna de oro. Se me quedó la espinita clavada y hasta Atenas, bueno, gané luego un oro en un europeo, en Estocolmo, pero fue así como de, bueno, que se alinearon... Un europeo, un europeo. Pero sí, pero el de verdad bueno, bueno, bueno fue en Atenas. Fue ya cuando mientras estaba nadando, o sea, me cansé de quedar siempre segunda, queda muy mal que diga esto, pero bueno, me cansé de quedar siempre segunda o tercera. Y entonces apreté los dientes y dije, venga, que quiero ganar. Y metí la mano a tres centésimas de la siguiente, que era la... Creo que la siguiente era la... No sé si era la francesa o la ucraniana. La ucraniana, por cierto, de estos de Ucrania que os decía, está aquí conmigo ahora en Zaragoza. Ah, bueno. Y le ayudé a venir aquí y ahora vive aquí en Zaragoza y tal con los niños. Bueno, pues en aquel momento no me di cuenta. Ahora, visto ya con mucha perspectiva, me he dado cuenta que tenía miedo a ganar. Fíjate qué importante es gestionar las emociones. Que sin saberlo, yo tenía miedo a ganar. Es decir, estar en ese oro y en ese plata y en ese bronce me producía cierto confort. O sea, era algo que, como ya lo había hecho alguna vez, vivía bien en ese estado. Tenía cierto reconocimiento social, me proporcionaba orgullo. Lo que pasa es que me faltaba, me faltaba. Y entonces cuando después de ganar en Atenas, me di cuenta que claro, que antes era como si mi subconsciente pensara, pues que si gano siempre me van a exigir que gane y si no vuelvo a ganar será una fracasada. Y es que todo esa película, que aunque ni la pienses, te lo está ahí. ¿Sabes? Si está ahí y que va macerándose ahí, remoloneando y tacataca, tacataca, tacataca. Entonces hay que saber gestionar todo esto para competir con ese mapa en blanco que te permite además luego poder disfrutar y poder... O sea, yo es que ahora disfruto tanto de las competiciones desde hace muchos años. Pero lo mejor es... La mejor manera es no hacerse una idea de lo que puede ser, de lo que puede pasar. Es lo que tú has dicho antes, lanzarse. Yo... Dime, dime. Sí. Yo me tiro a ganar. O sea, en mi cabeza yo quiero ganar. Lo que pasa es que he hecho un trabajo previo de... Primero, de saber estar justo antes de la competición. O sea, yo... Sé controlar incluso mi respuesta química. ¿Sabes? De cuánta adrenalina tienes, cómo te late el corazón, tu estado anímico. Que al final es una sustancia química. O sea, todo esto nos lo hace a las sustancias químicas. Saber gestionar todo eso, porque llevo muchos años preparándolo para que cuando llegue la cámara de salida, que es un momento crítico antes de competir, donde yo he visto a gente vomitar, a gente llorar, yo he tenido diarrea. O sea, es que ahí pasa de todo en la cámara de salida. Piensa que estás cuatro años de tu vida cuando estás en unos juegos y te la juegas a veces en segundos. Que son cuatro años de tu vida entrenando horas y horas y horas y horas, metros y metros y metros, días y... O sea, muchísimos días y te la juegas en unos segundos. Eso no puedes estar ahí. A ver si hoy se me da bien que estoy motivada. No, esto es una preparación tan importante o más que en la parte física. Sí, que puedas prever lo que va a pasar, tanto bueno como malo. Fíjate tú. Me río porque te he dicho al principio y dices, digo, Teresa, no vamos a tocar temas que seguro que van a preguntarlo. No han preguntado ni un tema de lo que yo quería. Digo, mejor, no, pero mejor. No le hemos dado la vuelta a la misma historia que si no es lo que le he dicho a Teresa. Digo, joder, que tú ya te harás aburrida de contar la misma historia 30 millones de veces. Se ve que se han preparado el tema y que no han preguntado nada. No, yo creo que no han preguntado nada. Bueno, pero en Zaragoza sí podemos hablar. Hemos hablado un poquito, pero... A ver si podemos hablar lo justo porque, mira, a ver el año que viene. A ver qué temporada nos dan el año que viene. Nos quedan casi cinco minutos o menos. Pero yo le he dicho a Teresa que íbamos a hablar un poquito del Madrid. ¿Qué actualidad? ¿Qué tal que es actualidad? ¡Enhorabuena, Teresa! ¡14 Copas de Europa! Bueno, yo no he ganado ninguna, ¿sabes? Pero bueno, me he alegrado por todas. Pero lo sigue cuando puede, por lo menos. Lo sigue... Mira, este año tuve hasta la oportunidad de estar en el palco. Y la verdad es que es otra cosa. Verlo desde allí mola muchísimo. Está muy bien. La verdad es que agradezco mucho la invitación. Y, bueno, me recibió el presidente. Me regalaron una camiseta. En fin. Muy guay. Es una experiencia. Es una experiencia, hombre. Yo he sido aficionado muchos años a un equipo. Lo sigo siendo, pero no lo mismo que antes. Esa cosa se disfruta mucho. Entonces, es un alegrón. En el Zaragoza fui abonada durante varias temporadas. Lo que pasa es que luego es verdad que porque me costaba por logística. O sea, me costaba entre las competiciones, los entrenamientos. Y ahora ya con el crío, pica un montón la nariz. Yo creo que te va a pelear con alguien. Seguro que ha escalado el 86. Yo he entrado, he tenido la ventana abierta todo el día y ha entrado mogollón de polen. Y estoy todo el rato con el pica en la nariz. ¡Horrores! Si te cuento el polen que hay en Jaén. ¡Ay, que ha estado horrible! ¡Qué barbaridad! No te digo nada. Otra cosa que te iba a decir. Pásame el 23, hace una hora o así. Hemos pensado. Se lo pregunta todo el mundo. Pregúntale si prefiere a John Travolta o a Patrick Swice. ¡Ay! Pues es que yo era de Patrick Swice. Yo ese venidito que tenía. Sí. Sí. Yo es que vi Dirty Dancing. Dirty Dancing, fíjate. Cuando era jovencita fue la única peli que vi dos veces seguidas en el cine. Hasta que no he sido mayor he visto, sí, ahora ya he visto reposiciones y todo de muchas películas. En el cine, aquí en Zaragoza hay un cine que mola mucho, que además lo tengo muy cerquita de mi casa. Mola un montón porque hacen, ponen reposiciones de pelis antiguas. Entonces hemos podido ver Star Wars, hemos podido ver, yo qué sé, La Ventana Indiscreta. En fin, películas de muchos géneros distintos, musicales y tal. Y entonces está muy guay. Pero esa es la única que fui al cine, a ver, dos veces seguía. Dos veces seguía. Y fui al cine, o sea, Patrick. Sí, le va a encantar a Pásetelo en 23, aunque él eligió a los dos, sí, a Pásetelo en 23 le gustaron los dos. Está loco. Además hoy, Pásetelo en 23, como he hecho en una película, yo entré a vuelta de las tuyas favoritas, Fibro del Sábado de Noche, a la 10, a la 2. No te lo pierdas, Pásetelo en 23. A ver, Teresa, para ir despidiéndote ya, es lo único que vamos a repetir, te esperamos en París 2024. Sí, hombre, sí, yo te voy a decir cuántos días quedan, espera, que lo tengo aquí en el móvil. Sí, que la gente no se la pregunta todavía, Teresa. Quedan 821 días quedan, ¿vale? Tienen marcado en rojo. Para que den comienzo los Juegos Paralímpicos de París. Es decir, tengo todavía tiempo para recuperarme de esta vida. Aquí poco a poco, el hombro es como es, no es fácil recuperar. En los nadadores, lo tengo bastante destrozado, pero me lo han recompuesto bastante bien. Entonces, bueno, vamos a tener confianza y mira, todo el mundo me daba por perdida antes de ir a Tokio y demostré que mientras haya un segundito, una oportunidad, yo la aprovecho, vamos, a tope. Y gané medallas, o sea que Pételo sabe lo que puede ser en París. Que no te dejes sacar la cabeza del agua. Cuidado, ¿eh? Eso es importante. Pero hay que ir muy poco a poco, es lo que tú dices. Primero el hombro se estabilice. Había que tomar la decisión de, había que operar. Entonces, había que tomar la decisión de si este año o el que viene, el que viene ya era más próximo a los Juegos. Y además el Mundial del año que viene sí que cuenta para Juegos, porque es donde se consiguen las plazas para, las primeras plazas para los Juegos, del cupo. ¿Sabes? De cuántos deportistas pueden ir. Y el Mundial de este año, que empieza en unas semanas, no solamente era pues eso para ganar, ¿sabes? Bueno, pues no había que tomar la decisión y ya está. Hay que dosificar esfuerzos y ya que tu objetivo está a dos años vista, pues vamos ahí a los que sirva para ir, ¿no? Bueno, a todos los invitados les dejo un último minuto para que digan lo que quieran. Yo ahora te leo el chat que te están poniendo ya, te van a sacar los colores. Puedes hacer lo que quieras, Teresa. Que os agradezco mucho que hayáis estado pendientes. A ti, Dani, te agradezco que me contactaras y que... Yo sí que te lo agradezco. Esta entrevista, la verdad, es que muy amena, muy divertida. No he repetido. Muy guay, la verdad, porque a veces, pues es cierto, que siempre, muchas veces repiten y repiten. ¿Y sabéis qué pasa con el problema de que se repitan? Bueno, al final tú respondes y ya está. Que parece que terminamos contando la historia de otra persona. ¿Te ha pasado alguna vez cuando vuelves de una competición y vuelves con medallas? Lo has contado tantas veces que terminas contando algo que lo haces ya como de corrido, ¿sabes? Como si fuera de otra persona. No lo tienes con la espontaneidad del momento. Y a mí me gusta ser súper espontánea. Soy muy pasional en general. Entonces, me mola, pues eso. Nunca saber lo que me van a preguntar. No me gusta que me manden las preguntas previo a las entrevistas. Siempre digo que no quiero filtros. Que si hay algo que me resulta incómodo, normalmente tengo tablas como para poder consultar lo que me dé la gana. Y ya está. Y luego que normalmente la gente es súper maja. Entonces, no me encuentro en esa situación de tener que torear. Fíjate que a ti no te lo he dicho. Te he dicho, se me está olvidando algo. Yo muchas veces digo, si te pregunto o te digo algo, preguntas no hay. Te lo puedo decir ahora, que preguntas no hay. Si digo algo que no, pues tú me dices que no quiero responder y punto. Fíjate, contigo hasta se me ha olvidado. Eso me ha pasado. Bueno, que te lo diría que agradecer soy yo, porque te he dicho antes, bueno, un caso, pero hay muchos casos y cada uno yo entiendo que tiene su agenda. Pero que ahí se diferencia a quienes son las más grandes, y no digo como deportistas, sino como personas, que siempre tienen un huequito para todo el mundo. Y eso se valora mucho, estés donde estés, Teresa. Así que yo te lo agradezco muchísimo. Te lo agradezco a ti también. Te pone en el chat Pira80, ánimo con ese hombro, al gamer 2011 que te mejores. Ojo, mensaje destacado de Paso TV en 23, dice, me ha encantado la reflexión que ha hecho antes. ¿Cuál de ellas? La de, hay gente que está, pero no son. Gran persona, Teresa, te pone en Paso TV en 23, que a pesar de todo de un gran chico. Lo digo ahora, que me han dicho que le doy mucha caña. Eso nada, gran chico. El canal de 86 me ha encantado la entrevista. Pira80 ha estado genial, súper maja. Que no la conocí ahí. Y bueno, ya están con el juego del concurso que ahora tengo que explicar. Están ahí, que si no sé cuánto. Friquilina dice, es una de esas chicas que son más bonitas cuanto más tiempo pasa. Holly. Ay, qué bonita. Pues luego te mando el vídeo y te lo tienes para ti, te recuerdo, Teresa. Pues muchísimas gracias. Que muchísimas gracias a ti. Que te lo me, y nada, que os vaya muy bien. Y que vaya bien ahora también con Marcus. A ver, que me cuenta Marcus. Adelanto que va a ser divertido. Dale un beso de mi parte, anda, que es muy majo. Ahora se lo digo, de tu parte, Teresa. Muchos besos y muchas gracias. Un besito. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.